Fue el 4 de julio del 2013, hace 5 años que partimos a Los Sánchicos a competir con nuestra idea de que Buenos Aires podría ser el mejor lugar. Logramos que nos den la oportunidad de demostrar, como decía Horacio, las cosas que podemos hacer los argentinos cuando nos comprometemos. Y hoy es un paso más, ver tantos jóvenes listos para competir, ya este ambiente que se empieza a vivir en esta villa que va a ser realmente una comunidad de nuevos amigos que van a tener la oportunidad de hacerse todos ustedes, y ya es una meta alcanzada. Ahora hay que competir, claramente no siempre se puede ganar, pero lo importante es que ustedes seguramente se entrenaron durante muchas horas, muchos días, para competir con profesionalismo, con seriedad, representando a la Argentina que debe ser un honor pocas veces visto, una sensación, una alegría que debe ser única, y me muero de envidia como deportista que he sido siempre, la primera vez que tenemos un equipo olímpico en nuestro país, seguro que va a ser una experiencia para ustedes y para toda la familia de Soldati, de Buenos Aires y de la Argentina. Así que gracias y a disfrutar de este momento. Muchas gracias a todos.